¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? Como si tus pasos ya no cruzan el portal ¿Cómo pretender esa realidad? Como si hasta ayer brillaba el sol en tu mirar ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tu no estás? ¿Cómo consolar a la rosa y al jazmín? ¿Cómo si tu risa ya no se oye en el jardín? ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tu no estás? Tú como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos me cambian Tu belleza es sin igual Tuve una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego que te di mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Mujer consentida Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Música Al cielo Le robé una estrella Al prado Una rosa tan bella Y al tiempo Le pedí un momento Contigo 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 Para poderte amar Te quiero Como nadie te quiso Por miedo Es que no Es que no te lo digo Y al viento Que es mi único amigo Le pedí Te lo diga por mi Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Mas no se Si puedo Si debo Por miedo Decir Que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y que no puedo Mas Vivir Sin ti Y al tiempo Le pedí Un momento Contigo Para poderte Para poderte amar Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Mas No se Si puedo Si debo Por miedo Decir Que te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Y que no puedo Más Vivir Vivir Sin ti Al cielo Le robé Una estrella Al prado Una rosa Bella Y al tiempo Le pedí Un momento Contigo Contigo Para poderte Amar Te quiero Te quiero Como nadie Te quiso Por miedo Es que no te lo digo Hoy Tú Te Canada Te quiero Te quiero Todos word Para Qué Tewie He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por levante y el mar te está mirando desde el sol Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, una llena canción de amor Corazón, la vida siempre ha sido así Corazón, la vida siempre ha sido así Corazón, tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, 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 corazón Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor Tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar Lo he buscado en mi alma queriéndote hallar y tan solo encontré mi soledad A pesar de estar lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos Quizás, Gwendoline, aún recuerdes el tiempo que aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí Gwendoline, se quiebra mi bolsa al nombrarte, mi mirar se nubla al recordarte Y pensar que en dos manos, un día se unieron dos almas Y de aquello de ayer, ya nada quedó Aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor Yo podía sonreír, aún recuerdo aquel amor Y ahora te alegras de mí Le he pedido al silencio que me hable de ti He vagado en la noche queriéndote oír Y al murmullo del viento le he oído decir Tu nombre, Gwendoline De pequeño Yo soñaba con toda una vida llena de ti Te tomaba de la mano y caminando te decía Vida mía, yo te amo Y luego, al pasar el tiempo Me di cuenta que lo que siento hoy por ti No es amor Por eso pienso que...